¡Listo! Estamos acá en nuestro proyectito, ya tenemos todo espectacular. Hoy tenemos que hablar de componentes. Así que, ahora sí, vamos a empezar. Empezamos. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Hoy vamos a estar viendo el tema de los componentes. Y aunque no lo crean, ya hicimos componentes sin que ustedes se den cuenta. Nosotros habíamos hablado, la anterior clase, de todo lo que tiene que ver con lo que era la detección de cambios. ¿Se acuerdan? Íbamos a agarrar, íbamos a detectar cambios y según eso íbamos a actuar. Bueno, pero acá se agrega un plus. ¿Por qué? Porque la detección de cambios y todo eso dijimos que era porque se ejecutaba un componente. ¿O no? Que teníamos un componente, ese componente se ejecuta y su resultado es lo que se renderiza. Y cuando este componente cambia de estado, ¿qué pasaba? Se hacía un commit para diferenciar lo que era la parte virtual del DOM real y ese commit era el vamos a hacer el cambio. Y se renderizaba lo nuevo. Entonces, para que todo esto funcione, tienen que existir los componentes. ¿Sí? Tienen que existir los componentes. Ah, mirá, quedó todo lo que hicimos. Ahora que lo estoy viendo. Todo lo que hicimos la otra vez. Esperen que lo voy a sacar y lo voy a dejar ya. Listo. Ya está, ya está. Entonces, dentro de lo que es React, para poder ejecutar un componente, ¿cómo es un componente? Es una función. Eso es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Es una función que se va a ejecutar y su resultado se mete en el HTML. ¿No me creen? Miren, yo voy a ir al main.tsx. El main.tsx hace algo muy similar que ya lo vimos, pero lo vamos a repetir, que era crear la aplicación en el lugar donde nosotros le digamos del index.html. Esto es lo que iba a hacer. Era tomar, mirá, yo voy a tomar directamente del documento, voy a tomar el get el mboyid, o sea que voy a obtener el elemento que tenga un cierto ID. ¿Sí? Y dicho ID, ¿cuál era, gente? Era root. Exactamente. Entonces, si yo me vea el index, esto lo que hace es ir a este div y directamente se va a parar acá adentro y dentro de aquí va a ser magia. Va a ser y se va a volver loco. ¿Sí? Entonces, todo lo que uno ejecute se va a ejecutar acá adentro. Ya ahora sabiendo de eso, podemos ir a ver qué es lo que hace esto acá adentro. Bien. Entonces, este strip mode, olvídense por ahora porque lo vamos a ver en otra clase. ¿Sí? Directamente en otra clase. Pero lo importante es esto. Este es lo que se llama el componente root de nuestra aplicación. El componente base. El componente que hace todo. ¿Bien? Y esto, ¿cómo lo tenemos que leer? Miren, si yo digo, bim, no soy de mi corazón, vos que sabés lo que hacés. ¿Qué es esto? ¿Qué me dice? Mirá, es una función llamada aplicación que lo que devuelve es un elemento de JSX. JSX, dato muy importante. ¿Cómo sabemos que es o no algo JSX? ¿Y qué es? JSX es la capacidad de tener HTML, pero no solo HTML, sino que también podemos tener lógica adentro del HTML. Lógica de JavaScript. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que algo tiene o no tiene que ser un JSX? Porque vengo para acá y miren lo que tenemos al final del archivo. Una X. ¿Bien? Si tiene una X, quiere decir que esto retorna, ¿qué cosa? HTML con lógica. ¿Bien? Entonces, una de las cosas también importantes es esto. ¿Qué pasa si yo a este componente, que lo tengo acá y está funcionando, me olvido de ponerle la X? ¿Va a funcionar? Probémoslo. Pero me está rompiendo todo. Bueno, es justamente eso. No espera que aquí dentro haya HTML mezclado con lógica. No lo espera, no lo quiere. Y para poder entender esto y que suceda correctamente, tiene que tener la X. ¿Bien? La tiene que tener. Y ahora me preguntarán, gente hermosa, gentleman, people of the world, si yo tengo que crear un archivo, ¿no? Que adentro tiene JavaScript. ¿Siempre tengo que poner JSX o, en este caso, TSX porque es TypeScript? La respuesta es, no, para nada. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carpetita models, que la vamos a utilizar ya, que esta carpetita, ¿qué va a tener adentro? Un modelo, por ejemplo, user.model.ts. ¿Ven? TypeScript. ¿Qué tiene esto? Export, interface, user. Esto es, por ejemplo, algo que tiene un nombre, que es un string. ¿Bien? Y después tiene un last name, que también es un string. Punto. Y funciona. ¿Por qué? Porque no tiene HTML. ¿Bien? No tiene que tener el TSX. Pero le puedo poner un TSX. Y mirá, si querés, sí. No te voy a mentir. Funciona igual. Pero no es correcto. No es correcto. Hagamos las cosas bien, ¿sí? Si no hay necesidad, no lo hagamos. Punto. Punto TS. Se terminó. ¿Bien? Perfecto. Entonces, exactamente de toda me gusta lo del pedo un poco de más. Más profesional. Vamos. Sería innecesario. Ahí está. Mirá, mirá. Hasta los agarro y los inculco en skill. Que pesa. Bien. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, eso es primordial. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente que ni tiene ni idea por qué se le ponen a X. Ni que tiene que ver esto de JS con TSX. No tiene ni idea. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante. Y ahora, hablemos de lo que es un componente. Y cómo tenemos que imaginar un componente. Un componente siempre tiene que ser la mínima. Mirá cómo se lo digo. La mínima, mínima, mínima unidad de lógica posible. Punto. La mínima unidad de lógica posible. Y para ello, les voy a dar algunos ejemplos. Digamos que yo tengo esta aplicación. Que es horrible. Porque es la aplicación que me da, ¿no? El famosísimo de cuando lo creo con Bit. Vamos a borrar todo esto. Ahí está. Y esto crea un botón. Y crea... Este también lo voy a sacar. Ahí está. Crea un botón. Listo. Ahora, este botón. Vamos a ver que voy a hacerle cositas. ¿Sí? Vamos a hacerle cositas. Y le voy a mostrar diferentes formas para hacer algo. Que yo le voy a mostrar mi forma que más me gusta. Que es para meter estilos a este botón. Entonces, van a ver que, justo como les dije, esto es un componente que es una función. No es nada más ni nada menos. Y dentro de esta función va a pasar algo. Va a ejecutar. Va a retornar, perdón. Que es lo que se va a ir al HTML. Que se va a ir al DOM. ¿Bien? Cuando se renderice. Y esto, cuando se renderice, va a devolver un botón. Que cuando se le hace clic, va a cambiar el valor de un contador. Lo único que importa, olvídense ahora de por qué, cómo hacen las uniones. Olvídense. Pero, yo voy a poner algo más. Le voy a poner, por ejemplo, un style. ¿Sí? Le voy a poner un estilo. Y acá, quiero mostrarles cómo se ponen los estilos. Yo voy a poner ahora, por ejemplo, que tiene un color. Y dicho color es blue. ¿Bien? Es un botón azul. Genial. El color del texto es azul. También le podría poner un background. ¿Sí? Pero quiero que vean cómo me recomienda ponerle estos colores. Esperen que le voy a poner esto, que ya lo hablamos el otro día. Ahí está. Quiero que vean cómo me recomienda ponerle los colores. ¿Es background guión color? ¿Cómo me dice? No. ¿Qué me está diciendo que ponga? Background y con mayúscula color. Y ahí es lo primero que vamos a ver que hace de diferente React. ¿Qué es lo que tiene diferente? Que para usar cosas que son de React, trata de diferenciarse de las cosas que vienen de HTML. ¿Sí? Y en este caso, el background color es una property que va a estar funcionando gracias a React. Entonces acá, cuando le pongamos el background color y le vamos a poner una cosa horrible, un gray, por ejemplo, pumba, vean cómo lo toma y cómo funciona. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pero quiero que vean esta diferenciación. ¿Sí? Se pone de esta manera. Y lo mismo va a pasar cuando hagamos las clases. No es class igual y la clase. Ojo con esto. Es class name. ¿Bien? Y esto va a decir que acá adentro va a haber lógica de quién? De React. Entonces acá le podemos pasar así y acá iría siempre la lógica. Siempre que ustedes vean que viene con corchetitos. ¿Sí? Que vienen con estas llavecitas, mejor dicho. Es que adentro hay lógica. Entonces, por ejemplo, en este caso el style, ¿por qué ponemos la llavecita? Porque le estamos diciendo que le vamos a entregar lógica. ¿Y cuál es dicha lógica? Un objeto con las propiedades que yo quiero que tenga el botón. Por eso es que tiene doble llavecita. Ojito. ¿Bien? Entonces, ahí lo tenemos. Podemos ponerle un class name. Por ejemplo, vamos a ponerle... A ver, esto también por las dudas. Como esto no es lógica, en verdad. Podríamos ponerle así. No pasa nada. Podemos ponerle button o custom button. Ahí está. Bien. Y ahí lo tenemos. Entonces, estas son formas, ¿no? Tenemos uno, hacer un estilo. Dos, pasarle una clase de un estilo. Y hay otra más que es la de hacer un style directamente, un componente. Y adentro crear lo que serían las properties. Entonces, esto tiene un color que es blue. Y acá vamos a poner que tiene un background color que también es gray. ¿Ven que queda idéntico, no? Bien. Ahí lo tenemos. ¿Y por qué hago esto? Porque tranquilamente, ¿qué dije yo que hacía acá? Le paso lógica, ¿bien? Lógica de React. Y esta lógica de React, ¿qué es para mí? Le estoy pasando un objeto. Y no es lo mismo que hacer, por ejemplo, style. Sí, es lo mismo. Y es más, esto lo podemos extrapolar a hacerlo crecer. Ahora yo tengo un button. Y dicho button tiene una property que es color blue, background gray. Y así esta es una forma con la cual se estilean los componentes. Directamente ahora, yo en vez de poner estos style, estos style.pattern. De los estilos, paso el estilo del botón. Esto es otra forma de estilar. Y esto va afuera. Porque no es propio del componente. Sino que esto hasta podría ser reutilizable. Hay mucha gente que crea estos objetos. Los crean en el root de la aplicación. Y los va compartiendo los diferentes componentes según la necesidad. No me gusta. Ya les voy a decir por qué, pero odio. No me gusta esta solución. Para nada. Para nada de los para nada. A mí lo que me gusta hacer es trabajar bien. ¿Y por qué digo trabajar bien? Porque a mí me gusta utilizar siempre soluciones que son las mismas en diferentes frameworks. O librerías o lenguajes. Y en este caso queremos tratar de hacer algo bastante agnóstico para no tener estas complicaciones. Y el mismo React nos lo está haciendo. Quiero que vean esto. ¿Qué dice? Mira, estoy importando lo que sería el archivo app.css. ¿Y qué dijimos en la primera clase cuando hablamos de los bundlers y demás? Dijimos que esto, cuando hacemos un import, es porque estamos importando un módulo. En este caso, por ejemplo, del módulo de React de JavaScript, el método useState. Perfecto. Eso nos vamos a hablar ahora. Y ahora acá estamos hablando directamente. Mirá, estoy importando esta hoja de estilos. Y como la estoy importando, desde ahora ya la puedo utilizar acá. ¿Sí? Y acá lo tenemos. Vamos acá a poner, por ejemplo, punto, custom button. Dijimos que es custom button. Abrimos. Y vamos a poner exactamente las mismas properties. Un segundo que me acuerdo cuáles son. Sí, ya sé que la acabo de escribir, pero soy terrible. Y era... Ah, la saqué. Fantástico. Era color... Sí. Color blue. ¿No? Color blue. Y después background. Y ahora sí, normal, como toda la vida. Color y era gray. Algo así, ¿no? ¿Puede ser? No me acuerdo mucho. O le estoy pifeando. Es más, creo que es así directamente. Y sin los cositos. Sorry, ¿eh? ¿Puede ser? Pifeo. Color background gray. Pero es background color quiero poner, ¿eh? Background color. Entonces, buena pregunta. Buena pregunta. Si hablamos de Shower, seguramente es así. Pero no, no es así. Creo que es gray. Así como lo estamos viendo. Entonces, a ver. Ahí lo ponemos. Vamos a poner así. Vamos a poner así. Entonces, ahí lo tenemos. Y ahora, ya con esto, ¿qué va a pasar? Tenemos el custom button. Lo estamos aplicando acá abajo. Ya se aplica. ¿Por qué? Porque acá dijimos que lo estamos importando este archivo. Y como este archivo contiene esos estilos, se aplica abajo. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Hay otro archivo así más terrible? Sí. A ver si lo encuentro. Está el index.css. Que ahora lo único que hace es... Bueno, en este caso era traer las cosas de un que lo vamos a borrar. Obviamente. Que lo hicimos el otro día jugando así después de stream. Ahí lo tenemos. Y podemos ver más o menos cómo se utiliza, ¿no? Miren. Ah, con punto y coma al final. Por eso no me estaban dando. Algo me parecía, che. Ahora, pichuelo. Bien. Entonces, ¿ven? Todo esto que está acá, ¿se puede usar en nuestra aplicación? Sí. Porque lo está usando en el index.css. Y si nosotros vamos al index.html, estamos metiendo un script para traernos el main, que sería la parte de creación de React, ¿no? Y después aplica los estilos del index. Entonces, esto ya prácticamente lo tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? Ya lo tenemos. Ahí está. Y ahí vemos que en el main se importa el index.css. Entonces, desde ahora toda nuestra aplicación utiliza esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama un módulo de CSS. Y todo lo que esté en este componente y sus hijos van a poder utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahí viene justamente una de las cosas que tengo que hablar con ustedes. Esto está mal. Y todo el mero, Alan, ¿cómo que está mal? Claro. Obviamente que está mal. Porque esto es realmente el custom button, este que estamos viendo acá. Estilos del app. No. No son estilos del app. Son estilos del botón del app. Y ahí tenemos nuestro primer component a crear. Vamos a poner una carpetita components, ¿sí? Vamos a crearla. Y adentro vamos a crear nuestro button.tsx. Nuestro primer componente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto. Me lo voy a llevar para que ustedes vean. Voy a venir aquí. Y hay gente que lo hace así, lo tira ahí dentro de components. A mí no me gusta. A mí, siempre que creo un componente, voy a crear una carpeta para el mismo. ¿Sí? Voy a crear una carpeta para el mismo. Ya lo voy a explicar. Ya lo voy a explicar. Ahí lo tenemos. Y ahora sí adentro voy a poner un button.tsx y voy a poner un button.css. Esta es my idea. Y ahora con esto ya puedo jugar. Puedo hacer, por ejemplo, el import. Vengo acá. Button.css. Bien, perdón que me falta el punto barra. Ahí está. Y ahora sí, creo mi componente. Function, button. Espera, vamos a hacerlo como me gusta a mí. Export. En vez de una function, podés tranquilamente, ¿eh? Podemos poner const button. Y ya está. Igual a un método que devuelve algo. Se puede hacer así también, ¿eh? Se puede tranquilamente escribir con variables. No es necesario meter un function, ¿sí? Se puede hacer tranquilísimamente. Entonces ahora yo puedo ya aplicar todo lo que ya sabemos. ¿Qué es lo que ya sabemos? Y que esto está mal. Entonces yo esto lo voy a cortar. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Y esto es lo que voy a retornar ahora, ¿sí? Ahí lo tenemos. Listo. Pero ahora es cuando empezamos a jugar un poquitito con qué es un componente realmente. Porque ahora lo que estamos haciendo es una división. Justamente es una filosofía que se llama atomic thinking. O por lo menos así me gusta llamarla a mí. Que es atomizar las ideas, ¿bien? Y acá estamos atomizando los componentes. ¿Por qué lo atomizamos? Porque cuanto más chiquitito es algo, mejor es. Más fácil es mantenerlo. Más fácil es toquetearlo. Sí, sí. Tenemos que hacer un cambio. Reutilizarlo. Etcétera. Y quiero que vean algo. Quiero que me lo digan ustedes. ¿Qué ven mal de esto entonces? ¿De este button 3x? ¿Qué está mal acá? Les doy una idea. Está en estas dos líneas. ¿Qué está mal? Parecido. Porque el atomic design es más para diseño. Pero bueno, sí. Parecido. Es la misma filosofía. El texto puede ser dinámico y la función que ejecuta. Exactamente. Exactamente. La lógica predefinida, lo del onclick, exacto. Entonces, el problema que tenemos acá, ¿saben cuál es? Esta lógica. ¿De quién es realmente? ¿Es del botón o es de la aplicación? Es de la aplicación. Es del componente app. No es del botón. Y ahí viene justamente la idea de lo que es atomizar. ¿Bien? Y realmente viene la filosofía y la real, ojo con esto, la real explicación de qué es un componente. Un componente es la mínima unidad de lógica posible. Y tiene que contener y solamente contener la lógica que le pertenece. Esto es algo que no lo hace nadie. He entrado a cada proyecto que supuestamente hacen seniors de React con un código totalmente dependiente uno de otro que es asqueroso. No me hagan esto, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mejorarlo. ¿Sabes qué pasa? Es que tenemos problemas con los tiempos, están los deadlines. Sí, pero si lo haces así, después lleva más tiempo todavía. Es mejor gastarse un poquito más de tiempo al principio, por lo menos para esto, para separar bien las cosas. Porque después, una vez que vos ya incorporás todo esto, te queda encima. Bien, y si haces UI Components, es que es esto. Justamente, estamos creando nuestro componente Py con esto. Lo hago así porque es muy sencillo luego pensar esta filosofía con un ejemplo de UI. Bien, entonces quiero que vean algo. ¿Cómo hacemos entonces para decir que esto tiene que ir para afuera, topadee? Bueno, miren, es muy sencillo. Vamos a ver primero qué le corresponde al botón. Al botón hay que hacerle un clic. Ok, hay que hacerle un clic. Y cuando hace un clic, hace algo. Ahí viene la parte de generalizar, de abstraernos un poquitito. Lo que hace el botón acá adentro, ¿es del botón? No. Entonces, esto se va. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué hay que hacer clic? Hay que hacer clic. Pero esto no es del botón. Se va del botón. Listo. Siguiente. Lo que vamos a mostrar acá adentro. ¿Bien? Por ejemplo, el texto del botón. Es del botón también, lógica del botón. Todos los botones se van a llamar exactamente igual. Y van a decir lo mismo. No. También se va del botón. ¿Bien? Se va. Hoy lo vamos a hacer de una manera. Pero hay una forma mejor que la vamos a ver en una siguiente clase. Que es con el concepto del Composition Pattern. Pero ahora no se fijen en lo que voy a hacer. ¿Sí? Tranquilos. Entonces, ahora, miren lo que voy a hacer. A mí me gusta TypeScript. Sorry. Siempre explico todo con TypeScript porque me fascina. Y es lo que tienen que usar todo el mundo. Por eso los obligo también. Voy a crear una interfaz llamada props. O sea, propiedades. ¿Bien? Hay gente que le pone param toda la vida. Entonces, ahora, van a recibir las dos cosas que son genéricas para nosotros. Por un lado, ¿qué va a recibir? Va a recibir el label. ¿Bien? El label del botón, que es un string. Y acá viene otra cosa. Realmente, la función que se ejecuta acá. Que se ejecuta acá adentro. ¿Es del padre o es del botón? ¿Quién me lo dice? Del padre, ¿no? Entonces, ¿les parece a ustedes, que esto lo hace mucha gente, eh? ¿Les parece a ustedes bien que el padre le pase el método que tiene que ejecutar desde el hijo, perdón, cuando es algo desde el padre que se tiene que ejecutar porque es del padre? De vuelta. Está mal. No le pasen la función al hijo, sino que vamos a hacer algo diferente. Lo que vamos a hacer es emitir un evento al padre, ¿sí? Vamos a mandar un evento al padre. ¿Se entiende? Esa sería la idea. A ver, que a ver si me recuerdo cómo hacer lo que hace muchísimo que no lo hago, eh, porque estoy mucho con Angular. Pero, denme un segundito. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a agarrar, vamos a crear un evento, ¿sí? Que lo vamos a enviar para arriba. Entonces, vamos conmigo, eh. Todos conmigo. Acá vamos a recibir una función. Vamos a llamarle parentMethod. El parentMethod es un método, ahí lo tenemos, que va a ser algo. Por ahora vamos a ponerlo así. Después vemos qué es lo que hacemos. Y acá vamos a decir que cuando se haga clic, ejecute el parentMethod. Y, pum, ¿sí? Se puede hacer así o, mejor dicho, así. Esta me gusta más. Esta es la idea, ¿sí? Cuando haces un onClick, ejecutás el parentMethod. ¿Y cómo hacemos para que estas dos cositas entren en nuestro botón? Y ahí viene la gracia, ¿bien? ¿Por qué me gusta hacer la interface? Ahí les voy a explicar. Porque acá hay varias formas de escribir esto. Una forma sería, mirá, este botón va a recibir un label, que es un string, y va a recibir un parentMethod, que por ahora es un método que no hace nada, ¿sí? Que es void. Pero acá viene el tema. No me gusta esto. Lo podemos simplificar, lo podemos hacer muchísimo mejor. Directamente vamos a decir, tiene un label y tiene un parentMethod. ¿Bien? Y esto viene de props. Ya está. Automáticamente, esto ya sabe que parentMethod es esto y que el label es esto. ¿Ven qué lindo? Esto es de structuring, se llama. Esto es de JavaScript. Por eso les digo, cuanto más ya sepan, más van a saber React. Siempre lo digo, ¿sí? Entonces ahora, directamente, decimos, mirá, acá vamos a mostrar, ¿qué cosa? El label. Entonces, es lógica. Es lógica porque esto es una variable. No es HTML, es una variable de React. Lógica. Label. Pum. Listo. Se terminó, gente. Esto es un componente bien dividido y separado. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Lo de envim, quédate porque vamos a hablar de eso al final, ¿eh? Entonces, ahí lo tenés. Está súper separado. El componente hace solamente lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? Hacer un click y mostrar, en este caso, un label. Listo. Cuando haga un click, va a ejecutar un método que no es mío. ¿Sí? Entonces, vamos abajo ahora a ver cómo lo podemos reutilizar. Y es muy sencillo. Pero antes de eso, recomendación. Barriles. Ahora les voy a explicar la regla que yo siempre digo del barril. Vamos a crear un index TS. Como su nombre lo dice, esto es un índice. Y esto se le llama un barril porque va a contener varias cosas. ¿Y qué tiene que tener un índice? Vamos a hacer una jugarreta. ¿Vieron que nosotros usamos mucho lo del import y esto y que el otro? Bueno, eso es porque importamos módulos de JavaScript. Ok. Estaría bueno que en vez de yo, por ejemplo, vamos a hacer que voy a utilizar el button. ¿Sí? Lo voy a escribir. Este es mi button. Ahí está. Quiero que vean de dónde lo saca. Es botón que viene de componentes y dentro de componentes de button. Y dentro de button está button. Feo. No me gusta. Voy a crear un índice para que cuando se haga el import sea más fácil. Le voy a decir qué es lo que hay dentro de componentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Voy a componentes y adentro le creo un índice. Es como el libro, el índice del libro. Lo mismo. Y yo le voy a decir, mira, si vos querés importar bien algo relacionado al botón, lo vas a hacer desde este lugar. Vas a... Entonces voy a exportar. Voy a crear un índice para poder exportar todo. Esto es lo que significa el numeral o el asterisco. Voy a exportar todo lo que venga de button. ¿Sí? ¿Pero de button? No. De button, button TSX. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces yo exporto solamente lo que quiero exportar. Y miren ahora cómo queda esto. Pum. Y funciona. Ya está. ¿Y por qué es importantísimo hacer esto? Porque ahora, digamos que yo tengo un botón 2. ¿Sí? Ahí lo tengo y lo creo. Listo. Y ahora lo voy a exportar. Quiero exactamente lo mismo, pero este va a venir de botón 2. Perfecto. Ahí lo tenemos. Botón 2. Botón 2. Bien. ¿Qué va a pasar ahora si yo quiero importar el botón 2? ¿Tengo que volver a copiar esto? Ahora esto es botón 2 y esto viene de componentes botón 2 barra botón. Y acá exactamente lo mismo. Esto viene de button barra button. ¿Ven cómo estoy haciendo dos líneas para algo que está en el mismo lugar? No. Como tengo un índice, ahora directamente digo, mirá, yo agarro, saco solamente de componentes, me voy a parar ahora sobre lo que sería el botón, ahí lo tenemos, y voy a poner button 2. Y ya está. Ya lo importa. Ahí, ¿qué error me está diciendo? Está definido, pero no se usa, ¿eh? No es que no lo encontró, lo encontró. Entonces, esto es una muy buena forma de poder simplificar rutas. Miren qué chiquitito que me quedó. Hermoso. Divino. ¿O no? Divino de los divinos. Y esto es lo que nosotros queremos, lo que queremos lograr. Entonces, yo ahora tengo mi botoncito. Este se va a su casa, porque no existe y no lo necesitamos, y ya está. Bien. ¿Lo van entendiendo? ¿Qué les parece? Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a utilizar y qué chiquitito que nos va a quedar todo. Como usamos TypeScript, me está diciendo que le faltan cosas. Me está diciendo, mirá, flaco, me pusiste que use el botón, pero a su vez no le pusiste estas propiedades. No le pusiste ni el label, ni le pusiste el método que querés que ejecute. Y ahí viene la gracia de TypeScript. Nos está ayudando. Entonces, vamos a poner un label y de vuelta, ¿label tiene lógica? No. Es un string. Usamos un string. Vamos a ponerle count. Ya está. Y después acá vamos a agarrar y vamos a decir qué vamos a ejecutar. Entonces, vamos a crear un método. Vamos a poner count more. Ahí está. Así, simple, chiquitito. No pasa nada. Entonces, acá, const count more. Esto es igual a un método que se va a ejecutar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que dice ahí abajo. Set count. Olvídense de lo que hace, por favor. Eso lo vemos después. Set count. count más uno. Listo. Y después, eso es lo que vamos a pasar acá. Parent method es igual. Miren, automáticamente ya se me pone como que le tengo que pasar lógica. Y ahora pongo count more. Y ya está. Y todo esto se va. Y miren qué chiquitito que queda mi hermoso componente. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿podemos hacer lo que hacía antes esto? Antes decía count is y metía el contador dentro del botón. ¿Lo podemos hacer? Sí. En vez de count, ponemos lógica, que es lo que ya sabemos. Y esto, como es lógica, es JavaScript si queremos. No pasa nada. Vamos a poner template string, count. Es lo que queda más sexy. Is. Y miren. Tuki tuki. Count. ¿Ven? Listo. Y ahora queda exactamente igual que antes. Idéntico. Y miren qué chiquitito que me queda esto. Y después, si quiero editar el botón, miren qué chiquitito que me queda el botón. ¿Se dan cuenta cómo simplifiqué y lo dejé todo tan bonito? ¿Y saben qué es lo bueno? Tranquilamente, lo puedo reutilizar las veces que yo quiera el botón. Y tranquilamente, yo puedo venir acá y poner el label es dos puntos. Y en todos los componentes de toda la aplicación, se va a agregar ese cambio. Esa es la idea. Esto sirve para Preact, sirve para todo. ¿Sí? Pero se entiende la idea. Esto sirve hasta para Angular. Este es un concepto importante, gente. Que es para todos los componentes de todas, todas las cosas. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Esa es la idea. ¿Qué les va apareciendo? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿O no se entiende? Y ahora se viene lo último que les voy a explicar. Dos cosas les voy a explicar últimas. Nadie me preguntó, Alan, ¿por qué le pasás count more y no lo ejecutás al método? ¿O por qué arriba acá, parent method, no lo ejecutás? ¿Bien? Eso no me lo preguntaron. ¿Por qué no ejecuta el método? Porque esto se llama trabajar por referencia. ¿A qué? Al espacio de memoria donde se encuentra el método. Yo lo que estoy diciendo es, cuando vayas a hacer un clic, vas a ejecutar este método que ya está creado. Que ya existe. ¿Hay otra forma de ejecutar esto? Sí. Que a mí no me gusta, que es esta. Que es más, es la que te dice React cuando lo instalás con Vite. ¿Bien? Y ahora sí lo podés ejecutar. Pero esto tiene un problema. ¿Qué les dije yo en las clases anteriores? Cuando estamos trabajando con React, tenemos que tener cuidado con la memoria. Con el uso de la memoria. Entonces, si yo hago, atentos con esto, si yo hago parent method y ya está. Ay no, saqué el zoom, perdón. Vamos a dar vuelta con el zoom. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y, 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 y. Ahí está. Bueno, uno menos, ¿no? Ahí. Si yo solamente paso la referencia, esto dice, cuando hagas clic, usalo que ya existe. Mientras que si yo hago esto, dice, cada vez que hagas clic, crea un nuevo método y ejecutalo. ¿Bien? Y la ejecución de ese método es el método del padre. O sea, estamos creando un método que ejecuta un método. No. No hagamos eso. Estamos creando espacios de memoria cada vez que hacemos un clic. No está bueno. No está bueno para nada. Y lo mismo en el de abajo, en parent method. ¿Sí? Por eso es que lo pasamos de una. Por eso pasamos la referencia. Y lo último de todo, lo último, último, último de todo, es que acá estamos viendo dos tipos de componentes diferentes. Tenemos lo que se llama, el de arriba, componente tonto, pobrecito, ¿no? Hace mucho, ¿o no? ¿Hace muchas cosas este componente? Hace de todo. Mirá, agarrá, le podés hacer clic, tiene un label, seguramente podemos hacerle más cositas. Bueno, pero no hace nada, ¿bien? Es tonto. Es más, cuando hace clic, le dice que haga algo otra persona. Ni siquiera él lo hace, ¿bien? Entonces, esto es lo que se llama un componente tonto porque no tiene estado. Ahí viene el concepto del estado. Y este es un componente inteligente, o también llamado stateful. Es un componente que tiene un estado. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice useState. Si dice useState, gente, es un componente con lógica, es un componente inteligente, ¿bien? Y este sí tiene un estado. ¿Y qué es el estado? Es el lugar donde se van a guardar las variables, ¿bien? Donde se guardan las variables, donde se guardan los métodos y todas esas cosas que luego utilizamos en el HTML, ¿bien? En nuestro JSX o TSX en este caso. Entonces, cuando ustedes tengan algo que tiene que sobrevivir entre renders, y que condicionan al render, aparte, porque de vuelta, cuando hacemos clic, no era un trigger eso. Es un trigger. ¿Y qué va a pasar? Le sumamos uno a un contador. ¿Y dónde está ese contador? En el estado. Entonces, va a ser un cambio de render. Porque yo les dije tres cosas que pueden hacer un trigger. Primero tenemos el trigger inicial, obviamente, que el componente se renderiza por primera vez. Hace un render. Luego tenemos llamada asíncrona, pegamos un API. Luego teníamos interacciones, cuando hacemos un clic y demás. Y también teníamos cambios de estado de un componente. Y acá tenemos un cambio de estado. Estamos cambiando el valor de una variable que está en el HTML. No quiero indagar más en esto, porque las partes de estado, cambio de estado, useState, cómo se utiliza y demás, lo vamos a ver después. Punto. Pero esta es la idea. Componente inteligente, componente tonto. Componente tonto para estiliar y ese tipo de cosas. Es más, es lo que hacemos con este botón. Este botón, lo único que hace diferente es que le metemos una clase y lo estiliamos. ¿Bien? Hasta podríamos decir cómo mostrar su label y demás. Es algo que usamos solamente para estiliar y para delegar la lógica a otro. Componente inteligente es la que tiene la lógica de negocios. Es la que realmente tiene la lógica, si no, de aplicación, mejor dicho. ¿Bien? Y eso ha sido la clase de hoy. ¿Sí? Eso ha sido la clase de hoy. ¿Qué les parece? Sí, vamos a ver manejo del estado ultra avanzado. Yo no explico cosas simples. Así nomás. ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! ¡Nos vimos! ¡Nos vemos! Gracias.